Los Emiratos Árabes Unidos y nuestro país han venido estrechando sus relaciones comerciales y diplomáticas. Agradezco y con entusiasmo anuncio una importante donación que gracias a la calificada gestión de su embajador Salén recibe nuestra institución. Son maquinarias para el área de las confecciones con las cuales vamos a tener la posibilidad de capacitar a más de 900 aprendices del SENA. Gracias por ver el video.